Ya no me gusta la idea de verte tocar como un ángel en mi puerta Si vienes y vas cada vez que pretendes dormir en mis brazos Paso contigo una noche y pasan los días pensando en tenerte Y quiero besarte cuando se me antoja, pero no respondes Soy un juego para ti, un estúpido más que no se quiere ir Al que tiras y alas a tu conveniencia y rompes mis alas Quédate un minuto, o una vida si no quieres regresar Si me miras esto es algo natural Un segundo, si te vas ya no pretendas regresar Quédate un minuto, un momento que se extinga con un beso El amor no debe usarse de trofeo Un segundo, lo que te toma arrancarme el corazón Ya no me gusta esperarte, de brazos cruzados y viendo la tele Y pasan las horas te envío mensajes, no puedo tenerte Soy un juego para ti, un estúpido más que no se quiere ir Al que tiras y alas a tu conveniencia y rompes mis alas Quédate un segundo, o una vida si no quieres regresar Si me miras esto es algo natural Un segundo, si te vas ya no pretendas regresar Quédate un minuto, un momento que se extinga con un beso El amor no debe usarse de trofeo Un segundo, lo que te toma arrancarme el corazón Oh, 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 oh... Música Música